Hola amigos, muy buenos días. Hoy es diciembre primero de este año 2017. Y bueno, yo invité y convoqué a todos los mexicanos que desearan escuchar lo que está pasando en estos momentos, y sobre todo ayer que fue muy intenso el día para los legisladores, de tratar de sacar a vapor una ley que militariza el país. Para mucha gente está pasando desapercibido. La velocidad con la que los legisladores, los diputados aprobaron ayer la ley de seguridad interior habla totalmente del miedo y de la necesidad que tienen de tener de alguna manera controlado al país, dándole la posibilidad al ejército, ya no como una excepción, sino como regla, el que puedan estar en cualquier metro cuadrado de México. Voy a platicar brevemente lo anticonstitucional que tiene esta medida. Voy a platicar las amenazas que significan para nosotros los mexicanos y qué es lo que vamos a hacer, que es lo más importante. Lo primero es darte cuenta que con todas las prioridades que tiene hoy la Cámara de Diputados, entre ellos los damnificados del sismo, entre ellos la revisión de las iniciativas para quitarle el dinero a los partidos, entre ellas la revisión para quitar el fuero federal, todo le ha importado poco para, en una propuesta de César Camacho del PRI y Roberto Gil, el calderonista o el que pretende calderonizar a México, militarizar a México, acuérdense, este borracho no salió arriba de un tanque de guerra, y bueno, pero bueno, el asunto es que Enrique Peña Nieto simplemente ha continuado esta violencia en México, inclusive la ha superado. Estos dos imberbes, diputados que no representan absolutamente a ningún ciudadano, se propusieron una ley que busca, como argumento, darle un protocolo jurídico a la intervención del Ejército en las calles de México. Sabemos que algunos estados están sumamente rezagados, digo, yo pongo el caso del estado de Nuevo León, en donde Jaime Rodríguez Calderón ha duplicado los homicidios, donde Rodrigo Medina, que fue su antecesor, amigo, compadre, y el que lo hizo hacer creer que era independiente a Jaime Rodríguez para engañar a los ilusos, en Nuevo León, continúan las masacres y sin la intervención excepcional del Ejército, probablemente vayamos a llegar a los momentos difíciles que se vivieron en los años 2011-2012. Para que te des una idea, en Nuevo León hay 557 asesinatos, casi el doble de los del año pasado. Eso es lo que ha hecho Jaime Rodríguez Calderón. Pero ese no es el tema. El tema que hoy quiero tratar contigo es que esta ley propuesta fue avalada por una comisión. Te voy a dar los nombres de esas personas porque es bien importante que los mexicanos empecemos a saber que hay empleados públicos a los que les pagamos, pero parece que los señores son traidores. Tenemos el caso de Edith Martínez, del Partido Encuentro Social, que fue de esta comisión que dictaminó esta ley. Esta ley de seguridad interior o que militariza al país. Está Mirna Saldívar del Panal, Alfredo Vejos, del Estado de Hidalgo, del PRI. Toma nota, toma nota porque esta gente hay que repudiarla en la calle, junto con su familia. Son gente que no está haciendo el trabajo que le pedimos los mexicanos, porque debo decirte que hay un chamaqueo total al pueblo mexicano porque ni siquiera hubo una consulta, no hubo consulta popular. No se le preguntó a la ciudadanía esta ley que ya está por pasar o está pasando al Senado. Está un señor que es el hijo de aquí un líder sindical de los burócratas que se llama Manuel Cavazos de Nuevo León. Un tal César Domínguez de Chihuahua. Ubícalo. Ubica a este diputado federal, César Domínguez. La hermana del subcomandante Marcos. Es más, ella presidió la comisión. Se llama Mercedes Guillén. Ubica a la tal Mercedes Guillén de Tamaulipas, hermana del tipo de la pipa, que son los mismos, porque el tipo de la pipa trabajaba para Raúl Salinas de Gortari, el subcomandante Marcos. Y ahora Mercedes Guillén está, parece que fuera una contradicción, pero es lo mismo. O sea, es crearte cortinas de humo mientras están saqueando completamente al país. Está un tipo que es íntimo amigo, compadre, hasta mayate de Rodrigo Medina, el prófugo gobernador de Nuevo León, que se llama Álvaro Ibarra. Una verdadera lacra. Eric Lagos de Veracruz. Sandra Méndez del Estado de México. Carolina Monroy del Estado de México. David Sánchez del Estado de México. Carlos Arabia de Oaxaca. Miguel Zulub de Campeche. Y ya no alcancé a sacar todos los estados de donde estos 18 desgraciados en la Comisión de Asuntos Gubernamentales y Constitucionales propusieron esta ley, la dictaminaron y empieza el levantadedos de 248 votos a favor para que esta ley fuera aprobada ayer por la Cámara de Diputados. Alma Villano, Alma Araluz, Sofía González, Samuel Rodríguez y Claudia Sánchez del PAN. Bien, tú puedes meterte a la Cámara de Diputados y estos nombres que te di los puedes investigar. Hay 200 traidores a la patria. Así de claro, ¿eh? 200 traidores a la patria. Te voy a decir por qué. Número uno, se está pisoteando con esta ley la Constitución de México. Así de claro. Fíjate nomás, o sea, los legisladores que supuestamente son expertos, porque aquí yo no soy ningún experto, tú lo sabes, yo soy un mecánico. Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Yo soy un mecánico tornero, yo soy un geomecánico, hasta ahí llego. Pero es muy fácil leerte la realidad de lo que dice el artículo 25 constitucional. El artículo 25, 21, perdón, es el 21. Artículo 21. Tú te puedes meter a Google para que no me creas lo que voy a leerte. Pero dice definitivamente que compete a la autoridad civil, civil, así de claro está. La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el distrito, los estados, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción e infracciones administrativas están en manos civiles, no militares. Ojo, no militares. El que por excepción un gobernador que es un bruto o un estúpido o que está mafiado con los carteles criminales, deje que suceda lo que suceda en su estado, nosotros empujemos a que el ejército venga a tomar un papel activo. Eso no tiene nada que ver. A la hora que tú aplicas una ley de seguridad interior que les estás dando ya entrada a los militares en forma de regla, no de excepción, pues ya te podrás imaginar lo que va a ocurrir con las policías estatales. ¿Cuál es el incentivo de mejorarlas? ¿Cuál es el incentivo para un mandatario? Yo hasta tengo dudas de que debieran de existir los mandatarios estatales. No sirven para nada, absolutamente para nada. Lo ideal sería fortalecer los municipios. Para mí el puesto de gobernador desaparece del mapa. No sirven para nada. Es endeudamiento, robo, saqueo. Y miren ustedes, ni siquiera pueden darte el principal razón de ser de su trabajo, que es darte seguridad. Pero viene el artículo 129 constitucional. Ese no tiene duda. Para que veas cómo estos verdaderamente traidores a la patria pisotean la constitución, sacando una ley que va totalmente contra la constitución. O sea, no la están modificando. Dice artículo 129. En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer funciones que no tengan exacta conexión con la disciplina militar. Y solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en las fortalezas y almacenes que dependen inmediatamente del gobierno de la Unión o en los campamentos o cuarteles o depósitos fuera de las poblaciones donde se estacionan las tropas. La constitución es muy clara. Desde la época de Venustiano Carranza, 1857 antes, quedó muy claro. Tú tienes un ejército y tienes una marina para proteger la soberanía de México. Yo no he visto por aquí chinos o iraníes o pakistaníes que estén tratando de invadir el país. Bueno, bastante dringo, sí. Porque yo creo que esta ley obedece completamente a ya someterse, ser un lacayo para poder controlar el país y todo el hartazgo que tiene el pueblo mexicano a la reforma energética, a la reforma fiscal, a la reforma laboral, que la forma en que Estados Unidos le debe haber mandado a Peña Nieto una llamadita es diciéndole quiero que pueda el ejército controlar a la población. La potencial insurgencia y rebelión hasta ahora pacífica de los mexicanos está queriendo ser acallada y además pisoteado el Pacto de San José. El Pacto de San José es un pacto que firmó en épocas de López Portillo el que el principio fundamental es la protección de los derechos humanos, que son precisamente los que pisotea el ejército porque no está preparado para ser policía. Fíjense ustedes lo que trae la nueva ley y ahora sí viene la segunda parte. La primera parte era explicarte que se está pisoteando la constitución mexicana. Así de claro, ¿eh? No es para que veas si lo están haciendo ellos, los legisladores, los 248 estúpidos que ayer votaron. ¿Por qué son lo que son, amigo? Perdóname que tenga que usar estas expresiones pero yo no sé si a ti te molesta. Si me encuentras una mejor palabra, dímela. Número uno. La regla, la regla la convierten, la excepción la convierten en regla. El estado de excepción es la entrada del ejército o las fuerzas vivas de un estado pueden pedir dentro de su soberanía apoyo por excepción y con tiempo muy definido. Dos. ¿A dónde va a llevar el ejército a la gente que grite en una plaza pública? ¿Al fuero castrense o al fuero común? ¿A dónde los van a llevar si nos detienen? Si viene ahorita aquí un soldado y me detiene ¿a dónde me va a llevar? ¿Sabes que no lo dice la ley de seguridad interior? Deja totalmente a discreción del presidente imagínate con el presidente que tenemos un tipo que no lo acepta ni uno de cada diez mexicanos compañía Nieto que a su discreción él pueda decidir que se ponen vulnerables las instituciones del estado y que por lo tanto entre el ejército de inmediato actuar como si fuera tiempo de guerra. Eso es lo que dice la ley compañero. Tercero mata la protesta dice que se va a permitir las protestas pacíficas sí pero ya sabemos que ellos usan reventadores es simplemente darle una posibilidad legal al ejército de que ellos o que ocurrió por allá la fecha de 5, 7, 8 9, 10 de enero que no eran militares los que reventaron muchos de los eventos de protesta por el gasolinazo ellos eran bajaban los ardos este completamente ojo yo sé que muchos militares que tienen contacto conmigo saben que sus comandantes son estúpidos son traidores a la patria me lo han dicho cientos cientos de militares yo no estoy juzgando a los militares y tu hermano militar eres el primero que tienes que saber esto que está ocurriendo donde el tal 100 fuegos de veras es patético ya lo que tenemos en México tercero mata la protesta por eso porque si se ve que pudiera caminar hacia la violencia que ellos mismos como reventadores como gente infiltrada como lo hicieron en Tlatelolco pues quienes son los que armaron el lío si no fueron los mismos militares traían su pañoleta blanca y con eso ellos armaron los primeros disparos eso es lo mismo que quieren hacer ahora una protesta social una movilización ciudadana normal infiltran gente hacen aparecer como que deja de ser pacífica y ahora si está legalizado el que los militares puedan entrar las comunicaciones de tus hijos de tu familia por celular pueden ser ya intervenidas a partir de que el senado apruebe esta ley simplemente por la sospecha que pueda tener el ejército de que tu pudieras desestabilizar el país simplemente con esa discreción intervienele a fulano ya sabemos que intervienen a muchos pero esto ya lo vamos a convertir en legal eso es de lo que estamos hablando en esta ley de militarización del país podrán catear tu casa sin orden hoy para catear tu casa tienen que traer la orden de un juez el ejército no el ejército puede catear tu casa simplemente por observar que tú estás pudiendo poner en entredicho alguna institución imagínate este candidonto que anda diciendo al diablo las instituciones pues bueno sería el primero que ya meterían al bote porque están desestabilizando las instituciones que por cierto están totalmente podridas totalmente podridas hoy con esta ley si es aprobada por el senado de la república que es el paso que sigue pueden catear tu casa pueden infiltrar tus comunicaciones pueden intervenir completamente todo sin rendir cuentas a nadie más que a un consejo de seguridad que forman ellos mismos vamos al paso que vamos a hacer amigo que vamos a hacer porque mucha gente me reclama Gilberto y porque con el gasolinazo no logramos nada porque díganme ustedes no logré más de 100 mil personas que fuéramos a boicotear los centros de Pemex hubiéramos sido un millón paramos el país pero hoy la gente sigue dormida sigue con miedo sigue adoctrinada viendo con quién va a jugar México en el mundial estamos perdidos yo no estoy hablando mal del fútbol a mí me gusta mucho el fútbol me gustan muchas cosas sí pero ahorita todo es usado como una distracción amigo ¿qué vamos a hacer? esa es la pregunta ¿qué vamos a hacer? el Congreso Nacional Ciudadano tiene un consejo jurídico voluntarios abogados voluntarios que están participando en analizar lo que ayer pasó tenemos que ser inteligentes simplemente lloriquear moquear y hacer videos no sirve para nada hay videos que tienen muchísimas visitas pero no se propone nada porque simplemente gritar y protestar y lloriquear tenemos que ser inteligentes número uno busca quién es el senador de la república que tienes en tu estado ya métete en google senado de la república ve qué son los senadores y ahorita atízales en las redes sociales mándales mails busca su teléfono y de una vez vamos buscando dónde viven esos senadores son 128 de los cuales 64 están impuestos por los partidos políticos ellos los impusieron y la máquina mayoriteada pues ellos no gastan no creas que le dan dinero a todos nomás con que logren la mayoría con eso si están bien billeteados ve ayer cómo votó el PAN y te vas a dar cuenta que a la mitad fue la que le dieron billetes y a la otra mitad no porque siempre votan iguales y ahora votaron la mitad en contra y la mitad a favor recuérdate el voto dado las abstenciones imagínate tener un estúpido legislador que se abstiene de votar ni azul ni buenas noches por culpa de ellos eso es gente que se abstuvo porque políticamente les puede costar se meten al baño no votan hubo como 17 zánganos de esos y por ello con 248 votos con 248 ni siquiera la mitad de los diputados lograron que se aprobara la ley y ya pasó al senado primero busca tu senador las protestas que vamos a dirigir las tenemos que dirigir en el senado de la república todavía se le puede dar para atrás a esto primero no está impresa la ley no se apuesta en el diario oficial de la federación y ahorita esa responsabilidad recae ya lo que hagas con los diputados no sirve gran cosa simplemente repúdialos grítales a ellos y su familia lo mugre que son porque puedes saber los 248 que votaron a favor y los que se abstuvieron son igual de mierda perdóname que te lo diga son igual de mierda un tipo que se abstiene es un pelado que no tiene ni siquiera convicciones o sea ni para un lado ni para el otro esos que se abstuvieron son tan traidores como los que votaron a favor de la ley tenemos los mexicanos ya que ser más inteligentes más inteligentes entender que ese tipo que se abstiene que cree que se libró de que se le echen encima no es que yo no voté a favor pero tampoco votaste en contra desgraciado tú me vas a decir en la cámara de diputados viste algún diputado con categoría que renunciara a la cámara de diputados a la hora que está viendo esta militarización del país y el pisoteo de la constitución encuéntrame uno encuéntrame uno de esos que se llaman de oposición que nomás ahí andan viendo como en el pacto por México mira tú aquí votas en contra y aquí votas a favor y la mayoría la mayoría de ahí va y seguimos engañando al pueblo de México a pendejistán al cabo no se da cuenta la gente que se abstuvo y los 248 que votaron a favor son tan traidores a México de la posibilidad de volver en regla amigo en regla que el ejército anda en la calle y que con toda la discreción un soldado que no está preparado como policía la quiera hacer hasta de investigador de juez y ahí te haga un juicio sumario para meterte en el tambo de los cuarteles porque ni siquiera está claro en la ley a dónde te llevan es impresionante es un trabajo de kinder y te lo dice un mecánico un mecánico yo ya leí el dictamen es impresionante cómo dejaron todos los cabos sueltos entonces pero qué vamos a hacer busca a tu senador ya 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 empieza ya las redes sociales inúndalas y también inúndalo con el tema de buscar directamente al nombre del senador con nombre y apellido de tu estado dos nos estamos preparando para ampararnos y para podernos amparar miles y miles y miles de mexicanos te voy a dar mi whatsapp ochenta y uno ochenta y uno cuarenta y nueve setenta y ocho cuatro tres ponme nada más la palabra amparo yo con eso te voy a meter a una red amparo y en qué estado estás en qué estado estás porque ya tenemos los nodos en todos los estados de la república para que se generen no quince mil veinte mil que puedan ser cien mil amparos yo te voy a dar el machote lo vamos a dar el congreso nacional ciudadano te lo vamos a dar la controversia constitucional está muy clara están pisoteando la constitución pero entre que azul y buenas noches necesitamos meter los amparos esa es una segunda estrategia tercero presiona la comisión nacional de derechos humanos presiónala a esos güeyes que les pagamos con dinero de los mexicanos que forman parte de la comisión nacional de derechos humanos para que también presenten la controversia constitucional y se pongan en huelga de hambre hasta que se mueran si se llega a aprobar esta ley la comisión nacional de derechos humanos son gente que les pagamos les pagamos con tu dinero y con el dinero de mi familia no es un ciudadano como tú y como yo que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y pagar impuestos hay gente que se dedica y que se le paga dinero para que haga un trabajo de que se está pisoteando el pacto de san jose se está pisoteando el artículo veintiuno constitucional y el ciento veintinueve así de clarito que está haciendo la comisión nacional de derechos humanos entonces busca tu senador ya no sirven para nada los diputados a los diputados si puedes orínalos perdóname pero ya basta tenemos que repudiar esas mugres tenemos que meter esos doscientos cuarenta y ocho más los que se abstuvieron meterlos a un tambo de la basura ya acorrala la rata para eso es este network amigo ochenta y uno ochenta y uno cuarenta y nueve setenta y ocho cuatro tres ningún candidato va a hacer nada por ti nadie de los políticos va a hacer nada por ti ninguno renunció ninguno aventó el asunto ahí para levantar la voz en la cámara de san lázaro para decir esto no puede estar pasando en méxico es una decadencia total peña nieto tiene miedo uno dirige tu mensaje al senador para que no se apruebe esta ley por el senado y vaya para atrás la tontería que sacó la cámara de diputados como seguramente el cincuenta por ciento del senado son puro lacra y parásitos puestos pluris por los partidos vamos a hacer un amparo generalizado amigo necesito que me mandes un whatsapp para yo enrutarte con los nodos de cada estado no podría aquí decir treinta y tres teléfonos te voy a dar el mío no contesto llamadas así de claro a nadie a nadie ochenta y uno ochenta y uno cuarenta y nueve setenta y ocho cuatro tres tenemos que seguir creciendo las células ciudadanas tú me preguntas si me pones ahí amparo estado fulano de tal de inmediato te enruto con la persona de ese estado si tú me dices gilberto quiero formar parte de esta revolución pacífica porque amigo todo lo que estamos sufriendo es porque la gente ahorita está distraída cuántos troles van a entrar ahorita aquí pagados por los partidos políticos con tu dinero y con el mío para estar poniendo margarita zavala dos mil dieciocho el pony dos mil dieciocho amblo dos mil dieciocho puros troles pagados con tu dinero y con el mío de gente que tiene hambre yo lo entiendo son gente que tiene hambre pero no nos pueden distraer yo ya te lo decía por distraernos en el dos mil dieciocho no estamos viendo lo que está pasando hoy ayer ayer nos metieron la militarización de méxico ya por la cámara de diputados busca tu senador ochenta y uno ochenta y uno cuarenta y nueve setenta y ocho cuatro tres búscame para pasarte en el lodo y si ya quieres entrarle ahora a esta revolución pacífica házmelo saber quiero entrar a la revolución pacífica y actuar son tres horas a la semana las que te pido tres horas a la semana tres una hora de reunión semanal para decidir democráticamente en el grupo ciudadano o célula que es lo que van a hacer esa semana para poner la basura en su lugar si no acorralamos a las ratas amigos vamos a seguir donde mismo entonces nosotros no venimos aquí a lloriquear venimos a decirte lo que vamos a hacer los mexicanos que ya estamos comprometidos con rescatar y ir a un méxico nuevo esto va para atrás esto es un retroceso esto es llevarnos totalmente a convertirnos en venezuela en cuba ya por adelantado así de sencillo por adelantado porque no sé quién pueda ganar en el 2018 pero llegue el que llegue tenemos que formar nuestro ejército pacífico de ciudadanos que sepamos acorralar la rata en cada metro cuadrado yo no voy a ir a hacer nada tulancingo amigo aquí estamos batallando para el juicio político de Jaime Rodríguez Calderón estamos batallando porque los 42 átrapas de la Cámara de Diputados son una bola de comprados y vendidos que ya les dieron su lana y no han procedido el juicio cuando ya se demostró que se robó 30 millones de pesos del colchaguit por lo pronto más como 4 mil millones de pesos que no ha podido ante la Auditoría Superior del Estado arreglar porque son cosas que están completamente fuera entonces tú tienes que hacerlo en Sonora tú tienes que hacerlo en Baja California y la gente que está en los Estados Unidos amigos mexicanos que están en el extranjero hoy tenemos 84 embajadores en el extranjero con nombre y apellido el lugar donde están apoyando esta revolución pacífica 84 pero tú como un migrante tienes el contacto con tu familia tienes el contacto con tus conocidos en la ciudad en México diles que se unan que me busquen 81 81 49 78 43 tenme paciencia ayer y antier recibí 1700 whatsapps todos los contesté personalmente todos entonces tenme paciencia yo estoy entregando mi vida y mi tiempo y así fue el compromiso con mi familia de que no me molesten porque me voy a entregar no buscando ningún hueso no se confundan nosotros más vámonos para afuera no queremos puesto público no queremos vivir de los impuestos lo que queremos es ser el mandante constitucional que va a ser esta revolución pacífica para tener un México nuevo que no nos dé vergüenza heredárselo a nuestros hijos y nietos hoy ayer más bien el día de ayer que se autorizó esta ley es increíble que una nieta mía me pregunte abuelo yo creo que lo mejor es buscar como salir del país no puede ser no puede ser no puede ser que al rato no nos toca luchar aquí en nuestro metro cuadrado es lo que le dije pero yo me voy a entregar y me voy a entregar junto contigo porque esto solo somos una gota unidos es como somos un tsunami ellos las ratas estas ratas imagínate son 248 monos los que votaron esta ley más los que se abstuvieron ponle 270 los podríamos acorralar entre 10 a cada uno son 128 senadores búscalos búscalos cuál es el que está en tu estado y vamos empezando a armar la red de los de la colección de amparos masiva más grande que ha tenido la historia de México que no la puede construir ningún partido no la puede construir ningún candidato porque ellos son más de lo mismo amigo cualquier pregunta estoy a tus órdenes me entrego junto contigo porque yo si tengo esperanza en México aunque me diga que hay muchos apáticos y cobardes y maricones y gente que simplemente está viendo a ver que hacen los demás pregúntate ya no preguntes por la apatía y la cobardía de los demás pregúntate tú tú a mí que me vienes a platicar de los apáticos siempre ha habido maricones toda la vida cobardes también gente asustadiza gente que está comodina también a mí ya no me hables de eso a mí dime tú tú y yo yo a mí me vale sorbete el vecino que tengo aquí que se está rascando las pelotas me vale sorbete porque son gente que debería estar ya en las capillas galloso deberíamos de estarnos velando porque están muertos en vida y no sabe ni siquiera el México que están heredando a sus hijos tú y yo si estamos entendiendo amigo tú y yo si estamos entendiendo y estamos creciendo cada vez más porque ya sumamos en el Congreso Nacional Ciudadano más mexicanos que los que tienen todos los partidos juntos afiliados me despido amigo estoy en contacto conmigo conmigo